Un hombre lo tenía todo, riqueza, familia, respeto, y en un instante, lo perdió todo. ¿Qué haría si, sin previo aviso, tu mundo entero se desploma? Job enfrentó lo inimaginable, perdió a sus hijos, su fortuna y su salud, y mientras su cuerpo y espíritu se desmoronaban, sus amigos lo acusaban, su esposa perdía la fe, y las respuestas de Dios parecían ocultas tras un velo impenetrable. Sin embargo, su historia no es sólo una tragedia, sino una lección eterna de esperanza y resistencia. Si alguna vez te has preguntado cómo mantenerte firme cuando todo se desmorona, este vídeo es para ti. Sumérgete en la poderosa historia de Job y descubre el secreto que transformará tu visión sobre el dolor y la fe. Quédate hasta el final, y si sientes que alguien más necesita esta enseñanza, no dudes en compartir. No olvides suscribirte para recibir más contenido que desafía, inspira y renueva la fe. En las antiguas tierras de Uth, una región rodeada por desiertos y montañas, vivía un hombre cuyo nombre resonaba como un símbolo de integridad y bondad. Su nombre era Job. En una época de turbulencias y supersticiones, donde las naciones adoraban dioses falsos y la vida se regía por ciclos de abundancia y escasez, Job era una excepción notable. No sólo era un hombre próspero, sino también un faro de rectitud. Su fama como hombre justo se había extendido más allá de las fronteras de su tierra, y muchos lo consideraban el ejemplo viviente de la devoción a Dios. Desde joven, Job había sentido una profunda conexión con el Creador. Era un hombre que oraba constantemente, que temía a Dios y se apartaba del mal. Su vida era un testimonio de cómo la obediencia a las enseñanzas divinas traía consigo paz interior y prosperidad exterior. Mientras otras personas se entregaban a la adoración de ídolos y la búsqueda de poder mundano, Job se mantenía firme, confiando en un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En cuanto a su situación en el mundo, Job no sólo era un hombre justo, sino también un hombre afortunado. Tenía una familia numerosa, diez hijos que lo amaban y una esposa que compartía su vida con él. En términos materiales, era dueño de vastas propiedades, miles de ovejas, camellos, bueyes y siervos. Su riqueza era tan grande que lo colocaba entre los hombres más poderosos de la región. Sin embargo, lo que realmente destacaba a Job no era su riqueza, sino su humildad y gratitud por todo lo que había recibido. En una época donde los dioses parecían ser temidos por el caos que podían desatar, la fe de Job era el pilar de su existencia. Mientras muchos veían la vida como una lucha constante por sobrevivir, Job había aprendido a reconocer la mano de Dios en todos los aspectos de su vida. Su fe no era algo superficial, era una fe que lo guiaba en cada decisión, que lo mantenía firme incluso en los momentos más oscuros. La figura de Job se alzaba como un modelo de sabiduría y piedad en una sociedad marcada por la incertidumbre. Su vida era un reflejo de lo que podía lograrse cuando alguien vivía en armonía con los principios divinos. En su mundo, donde el sacrificio de animales y las ofrendas eran comunes, Job no sólo cumplía con estos rituales, sino que también intercedía por sus hijos, pidiendo perdón por sus posibles faltas. Él entendía que la relación con Dios no se trataba sólo de palabras, sino de un compromiso profundo, de un corazón dispuesto a seguirlo recto. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, detrás de esta vida ejemplar, Job se encontraba en un punto de su existencia en el que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. ¿Qué ocurriría cuando la prosperidad de su vida comenzara a desmoronarse? ¿Cómo respondería un hombre justo, que había vivido bajo la protección divina, cuando todo lo que conocía comenzara a desvanecerse ante sus ojos? Este es sólo el principio de su historia, un hombre cuya vida cambiaría para siempre. El contexto histórico de aquel entonces era un tiempo de escasas certezas. La fe en Dios era todo lo que un ser humano podía aferrarse. En medio de un mundo donde la muerte, la guerra y la esclavitud eran omnipresentes, la espiritualidad era el único refugio. Los sacrificios eran actos comunes, las bendiciones se atribuían a la fidelidad a los dioses, y la vida misma parecía depender de las caprichosas decisiones de fuerzas superiores. Pero, en ese caos, Job sobresalía como un anhelo de estabilidad en medio de la tempestad. En nuestra sociedad actual, aunque los tiempos han cambiado, las preguntas sobre el sufrimiento, la justicia divina y la fe siguen siendo tan pertinentes como lo fueron para Job. ¿Cómo enfrentamos las adversidades? ¿Cómo mantenemos nuestra fe cuando el dolor y la angustia parecen inabordables? El viaje de Job, tan antiguo como los tiempos, sigue ofreciendo respuestas sorprendentes y relevantes. Mientras Job vivía en paz en la tierra, en las alturas celestiales se desarrollaba una conversación que pondría en marcha una serie de eventos que transformarían su vida para siempre. En el trono celestial, rodeado de ángeles y seres espirituales, Dios observaba la tierra y sus habitantes. Fue entonces cuando Satanás, el adversario, se presentó ante él. Este ser, cuyo nombre significa acusador, había venido a cuestionar la fe de aquellos que seguían a Dios, y Job se encontraba en el centro de su desafío. Con un tono desafiante, Satanás se dirigió a Dios y le planteó una pregunta incisiva, ¿teme Job a Dios sin motivo? Según el adversario, la lealtad de Job era producto de las bendiciones materiales que había recibido y de la protección divina que le rodeaba. Para Satanás, la devoción de Job no era auténtica, era una consecuencia de su prosperidad. Si esas bendiciones le fueran retiradas, argumentaba Satanás, Job seguidamente maldeciría a Dios. Este reto, presentado en las alturas, era más que una simple prueba, era un cuestionamiento al corazón mismo de la relación entre Dios y el hombre. ¿Puede la fe subsistir en medio de la desesperación y el sufrimiento? ¿Es posible confiar en Dios cuando todo lo que uno ama y posee se desvanece? Dios, conocedor de la integridad de Job, aceptó el reto, permitiendo que Satanás probara a Job, pero imponiendo un límite, no podía tocar su vida. Así comenzó la serie de infortunios que llevarían a Job al borde del abismo. En un abrir y cerrar de ojos, los pilares de su mundo se derrumbaron. En un solo día, mensajeros sucesivos llegaron con noticias devastadoras. Sus ganados, los cuales simbolizaban su riqueza y seguridad, fueron saqueados y destruidos, sus siervos asesinados, y, en un golpe final y desgarrador, un viento poderoso derrumbó la casa donde sus hijos celebraban una fiesta, llevándolos a la muerte. El dolor de Job era inimaginable. Su riqueza, su familia, su estabilidad, todo lo que alguna vez había sido suyo, desapareció en un instante. Sin embargo, en lugar de maldecir a Dios o cuestionar su justicia, Job hizo algo que desconcertaría a cualquiera que lo viera. Rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, Bendito sea el nombre del Señor. Con estas palabras, Job expresó una fe que desafiaba toda lógica humana. Reconocía que, aunque no entendía el motivo de su sufrimiento, aún confiaba en la soberanía y bondad de Dios. Pero las pruebas de Job no terminaron ahí. Satanás, insatisfecho con la respuesta de Job, volvió a presentarse ante Dios y argumentó que la fe de Job aún no había sido completamente probada. Propuso llevar el sufrimiento al nivel personal, tocando su carne y sus huesos, convencido de que, con un dolor físico extremo, Job finalmente cedería. Dios concedió este nuevo reto, pero con la misma restricción, no se le permitiría arrebatar la vida de Job. Así, Job fue atacado con llagas dolorosas y enfermedades que le cubrían desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su cuerpo se transformó en una fuente de sufrimiento insoportable. El dolor era tan intenso que Job se sentaba sobre cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica para aliviar el tormento. La gente comenzó a evitarlo, sus amigos se alejaron y su esposa, desesperada ante la miseria de su esposo, le instó a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job, en medio de su agonía, se aferraba a una convicción inquebrantable. Respondió a su esposa con palabras que revelaban la profundidad de su fe, aceptaremos el bien de Dios y no el mal. La lucha interna de Job era inmensa, un conflicto entre su fe y el insoportable sufrimiento que lo rodeaba. En su corazón, se desataba una batalla entre la desesperación y la esperanza, entre el deseo de entender y la realidad de la incertidumbre. Cada día era un recordatorio de su fragilidad, de la pérdida de todo lo que alguna vez había amado. Pero a pesar de todo, Job se mantenía firme, resistiendo a la tentación de culpar a Dios por sus desgracias. En vez de rendirse, Job encontró fuerzas en su relación con Dios, buscando entender, aunque en medio del dolor, el propósito de su sufrimiento. Este desafío celestial y la respuesta de Job al dolor revelan algo profundo, la fe verdadera no depende de las circunstancias, ni se derrumba ante la adversidad. En el ojo del huracán, Job mantenía su integridad, un hombre quebrantado pero no destruido. Mientras el mundo exterior veía a un hombre atormentado y desolado, en su interior había una llama que, aunque débil, seguía ardiendo. La noticia de la tragedia de Job se esparció rápidamente, llegando a oídos de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres hombres, al saber de las terribles aflicciones de Job, decidieron ir a consolarlo. Al ver a su amigo en aquel estado tan deteriorado, no lograron reconocerlo. En un gesto de empatía, se sentaron junto a él en silencio durante siete días y siete noches. No pronunciaron palabra alguna, pues vieron que su dolor era grande. Sin embargo, después de este tiempo de silencio, comenzaron a hablar, y sus palabras revelaron mucho de cómo el ser humano percibe el sufrimiento y la justicia divina. Cuando los amigos de Job finalmente rompieron el silencio, expresaron opiniones que, en su mente, tenían la intención de ayudar. Cada uno veía el sufrimiento de Job a través del lente de sus propias creencias sobre el pecado, la justicia y el propósito divino. Para ellos, el sufrimiento era, sin duda, una señal de que Job había cometido algún error. Esta convicción los llevó a cuestionar abiertamente a Job, insinuando que debía haber un pecado oculto o alguna falta que él no había confesado. Elifaz, el primero en hablar, sugirió que, aunque Job era conocido por su bondad, tal vez Dios estaba usándolo como ejemplo para purificarlo de algún pecado escondido. Para él, el sufrimiento era la consecuencia directa de la transgresión. Le recordó a Job que, los inocentes no perecen, indicando que aquellos que sufren lo hacen debido a su maldad. Bildad, más tajante, afirmó que Dios era justo y que no permitiría que alguien inocente sufriera de esa manera, insinuando que quizá los hijos de Job habían sido castigados por sus propias faltas. Zophar, el tercero, fue aún más contundente, asegurando que Job merecía incluso un castigo mayor al que estaba recibiendo si realmente había ofendido a Dios. Estas palabras, aunque venían de amigos bien intencionados, reflejaban una visión limitada y rígida del carácter divino. Para ellos, Dios era un juez estricto que recompensaba el bien y castigaba el mal de forma directa e inmediata. Sin embargo, en su afán por encontrar una explicación, comenzaron a hacer suposiciones y juicios que sólo aumentaban el dolor de Job, quien sabía en su corazón que no había cometido una falta tan grave como para merecer tal sufrimiento. El problema fundamental de los amigos de Job fue su falta de comprensión sobre la complejidad del sufrimiento y la profundidad de la relación entre Dios y el ser humano. Al tratar de encajar el dolor de Job en una explicación simplista, hicieron de Dios un juez sin misericordia y dejaron de lado su amor y su sabiduría infinita. Los amigos de Job no entendían que el sufrimiento puede tener propósitos que trascienden el castigo, como el crecimiento espiritual, la prueba de la fe y la posibilidad de una relación más profunda con Dios. Además, sus palabras expusieron la tendencia humana a juzgar rápidamente el sufrimiento ajeno. En lugar de consolar a Job, lo sometieron a un cuestionamiento constante, aumentando su dolor. Creían que estaban defendiendo la justicia divina, pero en realidad estaban limitando el poder de Dios a su propia comprensión. De esta interacción entre Job y sus amigos surgen importantes lecciones sobre cómo abordar el dolor ajeno. En primer lugar, el silencio y la presencia a menudo son los mejores consuelos. Durante los siete días que los amigos de Job permanecieron callados junto a él, le ofrecieron un apoyo verdadero. Sin embargo, al hablar, sus palabras hirieron más que sanaron. Aprendemos que la empatía no siempre necesita palabras y que la presencia de un amigo puede ser el consuelo más profundo. Otra lección es la necesidad de evitar el juicio cuando vemos a otros en sufrimiento. Las pruebas en la vida de cada persona son únicas y no siempre tienen una explicación visible. Al tratar de explicar el dolor de Job, sus amigos erraron, pues intentaron imponer sus creencias en una situación que sólo Dios podía entender en su totalidad. En vez de ofrecer apoyo, se convirtieron en jueces de un hombre que necesitaba compasión. Finalmente, el libro de Job nos enseña sobre la humildad al acercarnos al sufrimiento ajeno. Aunque los amigos de Job estaban convencidos de su propia sabiduría, sus palabras sólo hicieron que el dolor de Job fuera más profundo. Dios no busca en nosotros teólogos que expliquen el sufrimiento, sino corazones dispuestos a acompañar en el dolor y a reconocer que su comprensión supera cualquier intento humano de entenderlo. Así, Job encontró en medio de su tormento una lección más allá del dolor, los caminos de Dios no siempre se revelan claramente y el juicio humano es, en muchas ocasiones, incapaz de captar la realidad completa. Lo que necesita quien sufre no son respuestas simplistas, sino la compañía sincera de quienes, en lugar de juzgar, están dispuestos a ofrecer su amor y comprensión. Después de días de silencioso sufrimiento y de largas discusiones con sus amigos, Job, en su dolor, decidió elevar su voz a Dios. Anhelaba respuestas, deseaba entender por qué un hombre justo, devoto y fiel como él, había sido sumido en un sufrimiento tan profundo. Job sentía que merecía una explicación, y así, entre gemidos y lágrimas, clamó al cielo, desahogando su corazón y desnudando sus preguntas más intensas ante el Creador. De repente, desde el torbellino, Dios le respondió. La voz de Dios se manifestó con una fuerza inigualable, no con una respuesta directa, sino con preguntas que revelaban la inmensidad y majestad de su creación. Con palabras que retumbaban en el aire, Dios comenzó a cuestionar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién trazó sus dimensiones? Dímelo, si lo sabes. Con cada pregunta, Dios le mostró a Job que la grandeza de su obra era insondable, que la creación misma obedecía a un orden divino que escapaba al entendimiento humano. A medida que Dios seguía hablando, Job comenzaba a comprender que las preguntas que Dios le hacía no eran para humillarlo, sino para que él entendiera la profundidad y complejidad de la existencia. Dios le recordó que sólo él tiene el poder de ordenar el caos, de poner límites al mar y de alimentar a las criaturas de la tierra. Dios, el creador del universo, quien sostiene las estrellas y conoce el nacimiento de cada día, estaba recordando a Job que su sabiduría es infinita, y que su comprensión abarca todo lo que la mente humana no puede alcanzar. En este encuentro, Job comprendió algo profundo, él era sólo una pequeña parte de un vasto universo que Dios mantenía bajo su control. El creador, en su sabiduría, cuida de cada rincón de su obra, desde el león hasta el águila, desde la montaña hasta el océano. Job veía, con una claridad antes inimaginable, que la vida y la muerte, la alegría y el dolor, eran misterios que Dios controlaba con una sabiduría que superaba cualquier lógica humana. Dios, a través de sus palabras, estaba enseñándole a Job que no todo sufrimiento es comprensible y que el dolor no siempre tiene una causa evidente. Había cosas que Job nunca podría entender, los misterios de la vida y el universo eran tan vastos como la misma creación. Era un recordatorio de que la humildad es la actitud adecuada ante el misterio de la vida. El creador de todo lo visible e invisible tenía un plan, uno que iba más allá de la comprensión humana, y su sabiduría era lo suficientemente profunda para sostener la existencia misma. El sufrimiento de Job, que tanto había cuestionado y que había tratado de entender, se transformó ahora en algo distinto. Entendió que no siempre hay respuestas, y que el dolor, en su propia complejidad, puede formar parte de algo más grande, algo que Dios permite dentro de su propósito insondable. Dios no le dio una explicación exacta de por qué le permitió pasar por tanto sufrimiento, pero a través de su presencia y sus palabras, mostró a Job que la confianza en Dios no depende de entenderlo todo, sino de creer en su bondad, incluso cuando todo parece oscuro. En este diálogo con el creador, Job empezó a ver que su sufrimiento tenía un valor en sí mismo, un valor que iba más allá de su comprensión. La experiencia de dolor que él había enfrentado ahora tomaba otro matiz, se convertía en una oportunidad para acercarse más a la esencia divina, a reconocer que su vida estaba en manos de un Dios infinitamente sabio, un Dios que orquesta cada acontecimiento con una precisión que el hombre no puede comprender. Al escuchar la voz de Dios y al contemplar su poder y sabiduría, Job se sintió pequeño y al mismo tiempo reconfortado. Había encontrado paz en medio de su dolor, no por recibir todas las respuestas, sino por entender que su vida estaba en manos de un Dios amoroso y omnisciente. Job se humilló y reconoció la limitación de su conocimiento al decir, he hablado de cosas que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí. Aceptó su finitud y confió nuevamente en la soberanía de Dios. Este encuentro transformó radicalmente su fe. Job ya no dependía de las bendiciones materiales o de una comprensión total de sus circunstancias para confiar en Dios. Su fe se había vuelto más profunda, anclada en la certeza de que Dios es digno de confianza, aun en medio del sufrimiento. Job, que había perdido todo y había experimentado el dolor en su máxima expresión, ahora veía el propósito de su vida en un contexto más amplio, en una relación con Dios que no se basaba en la comprensión, sino en la confianza. Job había sido restaurado internamente antes de recibir cualquier bendición externa. Este diálogo lo había renovado, dándole una perspectiva sobre su propio papel en el vasto plan de Dios. Su fe, ahora más fuerte, podía enfrentar cualquier adversidad, pues comprendía que Dios, en su infinita sabiduría, estaba con él en cada paso, aun cuando el camino era incomprensible y difícil. La historia de Job no termina en la desesperación, sino en una restauración que va mucho más allá de lo material. Después de que Job reconoce la grandeza de Dios y se rinde en completa humildad, Dios, en su bondad, restaura su vida. Pero esta restauración no sólo incluye el doble de sus posesiones y una familia renovada, sino también una paz y una sabiduría que sólo la experiencia de un sufrimiento profundo podía darle. Job ahora es un hombre diferente, fortalecido en su fe y en su relación con el Creador. Su historia nos muestra que, aunque el sufrimiento pueda ser devastador, también puede ser el camino hacia una transformación profunda y significativa. Job dejó un legado que ha perdurado a través de los siglos, inspirando a creyentes en todo el mundo. Su vida se convierte en un símbolo de perseverancia y devoción, recordándonos que la verdadera fe no es aquella que sólo se manifiesta en tiempos de prosperidad, sino la que se mantiene firme, incluso en el dolor más profundo. Su ejemplo continúa enseñándonos que es posible sostener una relación con Dios aun cuando la vida se vuelve difícil de entender, y que las respuestas que buscamos no siempre son las que necesitamos. El testimonio de Job nos recuerda que, aunque el mundo puede arrebatarnos mucho, nunca puede arrebatarnos la fe. De la historia de Job surgen principios esenciales que los creyentes pueden aplicar hoy en día para enfrentar sus propios desafíos. Primero, el valor de una fe inquebrantable, la confianza en Dios no debe depender de las circunstancias, sino de su carácter eterno. Segundo, el sufrimiento puede tener un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata. A veces, las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar una confianza más profunda en Dios. Y, finalmente, la importancia de ser pacientes en los momentos difíciles, confiando en que Dios ve más allá de lo que podemos imaginar. La vida de Job nos deja una poderosa enseñanza, no importa cuán oscuro se vuelva el camino, Dios nunca nos abandona. Su presencia y su plan están más allá de nuestra comprensión, y aunque enfrentemos pruebas difíciles, podemos encontrar consuelo en su fidelidad. La historia de Job es un recordatorio de que, al final, la fidelidad a Dios es recompensada, y que el sufrimiento puede ser un capítulo en una historia más grande, una historia de restauración y crecimiento espiritual. Si esta historia de fe y perseverancia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, comentar tu opinión sobre la historia de Job y compartir este vídeo con amigos y familiares. Juntos, podemos aprender de estas poderosas lecciones y recordar que, aún en las pruebas, siempre hay esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje.